Que intentaba ir a la defensa y ya se prendieron los ánimos, ya se prendieron los ánimos, este puede ser el primero, primero, salvado, impresionante. ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostun Sport! Yo soy Chad y el día de hoy traemos de vuelta a Rocket League en esta nueva temporada que trae cosas nuevecillas, por ejemplo los torneos que lamentablemente al día de esta grabación no pudimos alcanzar, pero ya los tendremos en el canal a partir de la próxima semana. Y en esta ocasión pues vamos a jugar unos partiditos en modo competitivo porque como pueden ver a su derecha tenemos un desafío, el cual va a estar bastante complicado puesto que no creo haber sacado esa puntuación, dice acumula un total de mil puntos en un solo partido en línea. La verdad no recuerdo haber sacado esa cantidad de puntos en un solo partido, si me he lucido en algunos y dices, ay güey, tiene 1200 puntos, bueno la verdad no sé si tantos, pero al menos unos 800, 900 sí. Pero mil, quien sabe, tal vez el día de hoy sea ese día muchachos en el que saquemos este desafío, el cual nos da un baloncillo que es una de las cosas nuevas en el juego y ese baloncillo viene siendo como un cofrecillo, una donde sacan algo ahí al azar, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. En mi caso pues ya me beneficié de una pinturita como pueden ver, algo nuevecillo, algo bonito, demonios. Pero ya, sin más preámbulo muchachos, vamos a esta jornada de Turbo Foston Sports con este deporte llamado Rocket League. Nos encontramos desde el Acuadomo, donde va a comenzar este partido, naranjas contra azules, en esta ocasión defendemos los colores cálidos. Por el equipo naranja tenemos a Brock Keith, a Lake QQ y a Chad Milos. Por el equipo azul tenemos a Bragan, Braganchi, Brak, bueno Brak, Carson y Igolds. Va a ser un partido emocionante, tenemos la primera jugada ahí y un salvadón de Brocafi, de Brocafi. Ahí está Milos, viene el primer tiro, desviado, se fue un poquito más para el tiro de esquina, para el banderil del córner. Ahí viene el tiro de parte de los azules, este se ve peligroso, se ve peligroso el tiro, ahí está. Nada, pasó por un ladito, nada más. Mucha vista, le echó el equipo naranja, parecía que podían sacar más esa pelota. Milos se levanta en el aire, ahí la pone, mira empieza a volar, empieza a volar, pero se le fue la pelota. Eso de volar todavía no se le da bien a Milos, pero ahí vamos, ahí vamos. Practicamos aquí todos los días para ver qué onda, para tener las mejores jugadas, para tener la mejor técnica. Ahí la saca, los naranjas, los azules recuperan, la pone peligrosa, pero simplemente se va de lado. La vuelven a recuperar, la ponen en el centro, la ponen en el centro, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. El centro, travesaño, otra vez, saquen esa pelota. La pelota danzaba ahí con la línea de gol diciendo préstamela tantito, pero no. No, no quiso atravesarla, es tímida la pelota, dice el niño. Primero invítame un café y ya hablaremos después. Ahí viene el tiro, Milos se levanta en el aire, no puede, no puede impactar el balón. Y ahora es contraataque de los Blues, los Blues mete un centro peligroso. Ahí viene el veneno, viene el veneno, Milos está ahí. Una salvada impresionante, cómo se levanta, cómo vuela. Inclusive el equipo contrario le aprecia el esfuerzo. Ahí va Milos, sacó la pelota. Tenías que ponerla para el otro lado, muchachos, para el otro ladito. Ahí conduce, conduce el amigo Joltz, o cómo se llamaba ese güey, Azk Goldz. Ahí viene Goldz, se le va a Milos. ¡Ay, empezó bien! Pero ahí se le fue, Milos saca la pelota, la lleva. Ahora viene Lake, Lake conduce, rebota la pelota, hace una pared interesante. Ahí tiene el tiro, tiene el tiro, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Entre Milos y a nadie, háblense, háblense muchachos, que ni siquiera eso pueden hacer. Ahí va Milos a sacar un poquito de jugo, porque se andaba quedando vacío. Ahí los azules parece que tienen una jugada. El jugador azul se fue con todo a la delantera y ahí están los tres, ahí están los tres. Pero ninguno con una clara oportunidad, esto puede ser para las naranjas. Es un rebote peligroso, puede ser, se avienta todo, ¡seta! ¡Gol! ¡Gol de Brock Hiffy! ¡De Brock! Mejor, porque eso suena a... ¡Brock Hiffy! ¡Qué raíz! Pero ahí está, levanta la pelota, él mismo se hace la jugada. Y entre tres alcanza a puntear ese balón y se va hasta el fondo de la red. ¡1-0, naranjas! Partido emocionante, muchachos. Partido con llegada, partido con juego. Ya en este nivel, porque nos encontramos en nivel, ¿qué? ¿Platino? ¿Platino número dos? Y hay muy buenos jugadores, muchachos. Milo no tiene jugo y viene el peligro, ahí está. Vamos a seguir platicando, no se preocupen. Hay muy buenos jugadores y de repente vuelan y desde media cancha, ni anda aventándose por todos lados, desde la tercera cuerda del pancrasio. Por todos lados, muchachos, ya empezamos a ver mucho talento. Pero eso solamente nos beneficia, porque enfrentamos a los mejores. ¡Y ahí está el rebate! ¡Uy! El jugador naranja se quedó estático en la línea, viéndolo el balón. Dándole mucha mirada, mucho ojo. Y ahí está el remate. Pueden ser los azules, pueden ser los azules. ¡Este tiene el remate en el poste del traves! ¡Travesaño! ¡Oh! ¡Los naranjas están zurrándose horriblemente! Tienen todos los balones, tienen todos los rebotes. Y ahí está. Vamos a ver si Milo puede meter un buen centro. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A él le dio un rosadín nada más. Un lleguecito a la pelota. Apenas suficiente para desviarla. Y esta puede ser. Ahí está el naranjita. Está el naranjita. Milo la espera. Milo la espera. ¡La cuelga! ¡Gol! ¿Cómo se levanta? ¿Cómo emprende el vuelo? Su compañero Leic la pone. Milo dice, espérame tantito. Y despeguen. Uno, dos, tres. Cabecita. Travesaño. Y adentro que están cenando, muchachos. Dos a cero de los naranjas. Muy buen partido. Pero estamos aún un poquito lejos. Tenemos 214 puntos de los mil que debemos de conseguir. Pero se está jugando un partidazo, demonios, en este Acuadomo. Que es un estadio muy bonito. Es un estadio de altura. Bueno, es bien. Al revés. Un estadio de profundidad. ¿Cómo rayos, no? Ahí está la afición disfrutando de este partido. Vienen los blues. Otra vez mete el centro. Milo se alcanza a chocar para que ese balón no se vaya en zona peligrosa. La saca. Perfecto Leic. Leic estaba atento. Ahora la lleva. Ahora conduce. Otra vez la pone. Puede ser que la haga de nuevo. Puede ser que la haga de nuevo. ¡Está! ¡Gol! Faltaba el golecito de Leic. Faltaba el golecillo. Oh, Leic. Ahí se acomodó el balón. Él mismo se hizo su jugada. Acomodó toda la pelota para solamente empujarla con un pequeñito esfuerzo y poner el tercero para los Orange. Partidazo, partidazo redondo que están haciendo los Orange. Muy bueno. Al parecer los tres jugadores se pusieron de acuerdo. Empezaron bien. Dijeron, ¿qué onda? Tú agarras esta posición. Yo agarro la otra. Y entonces ahí mismo. Así se hace un equipo. Ya se empezaron a ir, muchachos. Ya se empezaron a ir. Puede ser de milos otra vez. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? La tenía solito. No había ni defensa, ni portero, ni ganas. Ahora sí, a ver si la metes. ¡Ay, se acabó el partido! Me quitaron mi gol. Pero ahí están los ganadores de ese equipo naranja. Broke Fee como MVP de este partido. Muy buen partido para iniciar esta jornada. Para darle la vuelta otra vez a esta serie de Rocket League en el canal. En esta jornada futbolera en Turbo Foster Sports. Continuamos con el segundo partidote. Ya nos veremos en unos segundos. A ver si podemos obtener esos mil puntachos que nos separan de un premiecillo. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvimos! Nochecita de partido aquí en el Parque Berkuit. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Berkuit. Por ahí se me fue una letrita ahí. Otra vez defendiendo los colores orange. Viene el centro. Milos ahí. Empieza rápido. Empieza bonito. Vamos a dar de una vez la alineación. Ahorita que las cosas están tranquilas. Por el equipo naranja está Buxi. Chad Milos. Y Paul Batts. Paul Batts. Vamos a llamarle. Y por los azules. Primero saca la pelota. Se le fue a Milos. Ahí está. Puede ser Paul Batts. Puede ser Paul Batts. Pero la saca antes el jugador azul. Que tenemos a Tink. A No Name. Y a Sorry. Por el equipo azul. Por el equipo rival. En este momento ahí está el remote. Ahí está el remote. Le meten el cuerpo a Milos. Que no le permite rematar esa pelota de buena forma. Y se va a una oportunidad clarísima de parte de los orange. Azules vienen al remate. Azules buscan el tiro. Ahí está Milos. Antes. Milos. Antes. Sacando esa pelota. Anticipándose al peligro. Ahí viene la voladora azul. Y entre los dos no se pusieron de acuerdo. Terminaron chocándose ambos. En vez de darle al balón. Ahí viene un centro. Cierto. Perfecto. Viene Milos. Midiéndola. Uy. Se le fue. Se le fue. Se había llenado ahí de espacio. Pero no le dio el balón. No le dio al esférico. Y ahora viene Tink. Tink le pone ahí. Ahora sí Milos puede ir por el balón. La saca. Perfecto. Antes de que lleguen los azules. Antes de que lleguen. Ahí está. Afortunadamente no había nadie que rematara. No había nadie. Muchachos. Ahí está. Puede ser balón azul. Y Sorry. La tenía. Sorry. Y Sorry. Pero no la metiste muchacho. Ahí está. Vamos Bucky. Bucky. Ahora saca la pelota. La lleva Sorry. Le mete. Ay. Milos intentaba meter el cuerpo. Ahí está el remate. Milos saca esa pelota. Oportuno. No le dan la salvada. No le dan los puntachos. Pero esa salvada estuvo impresionante. Ahí está. Ahí la tiene el compañero. Ahí tiene gol. Pull Bats. Mueve ese balón. Vean cómo lo remata. La remata Bucks. Y de repente Pull Bats dice presta. La acomodo en el poste. Y si no la metía. Ahí está Milos. De todas maneras. Venga. El primero de los naranjas. Sobre los azules. En esta nochecita de fútbol. Aquí en Turbo Foston Sports. Continuamos con el partido. Esta puede ser. Ahí está Milos. No se hablan entre Bucks y Milos. No se hablan entre los dos. Y terminan perdiendo una pelota importante. Ahí viene el remate. Viene el remate. Puede ser. Viene. Ahí está. Ahí está Milos. Milos se detenía ahí. Pensé que de repente nos iban a inyectar con un golecillo. Ahí está el remate. Explosion. Y es que iban los dos. Tanto Bucks y como Milos buscando el balón para meterla hasta el fondo de la red. Desafortunadamente. Se está armando los golpes. Se volvió loco. Y destruía a todos. Ahí está Bucks. Bucks va a meter la pelota. Están los tres defendiendo en la portería. No hay problema. Ahora lleva a Deng. Sigue volando. Ese muchacho Deng está. Vuela y vuela y vuela. Y nada más no le pega la pelota. Ahí está el remate. Milos ahí le intentaba. Pero el mismo Zorri saca la pelota. Saca el esférico de peligro. Vámonos. Vámonos. Dice Valt. Dice Valt. Digo. Por poquito. Por poquito. Otra vez la pone en juego Bucks. Pero Deng estaba antes. Ahora sí le pega la pelota. Sus vuelos no han sido en vano. Paul. Paul la lleva. ¡Uy! Empezaron ya los golpes. Ya empezaron los golpes. Creo que Deng ya se enojó. Creo que Deng ya se enojó. Ahí lleva la pelota. Los azules. Den la busca. Den la busca. La tiene así. Milos. Milos. Le mata el vuelo. Salvada impresionante. Ahora sí se la cuentan. Ahora sí se la cuentan. Y con todo derecho. Fue una salvada impresionante. Ahí. Ahora puede meter el centro. No alcanzó a meterlo bien. No alcanzó a meterlo bien. No tuvo oportunidad. Ahí está otra vez la jugada. La tiene solita. Buxi. 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 ¡Gol! ¡Gol de Buxi! Tocó la pelota. Hizo que girara por la pared. La defensa se fue de largo. Y el solito ahí. ¡Bum! Pone el segundo. Y al parecer definitivo para este partido. Porque los azules ya se desesperaron. Ya se desesperaron. Ya empezaron a golpear. Ya empezaron a jugar sucio. Ya han empezado a fallar muchas de las oportunidades. Ahí va Milos. Otra vez. Ahí está. Puede ser. Está el centrito. Centrito. Vamos a hacer la misma de Buxi. Vamos a hacer la misma de Buxi. Ahí se le fue. Se le fue. Se intentaba meter el centro. Un tiro centro más bien. A ver qué salía. A ver qué salía. Ahí está el remate. Puede ser detenido. Ahí está Buxi. Perfecto. Oye Buxi. Juegas muy bien. Ahí está Milos. ¡El remate! ¡Gol! ¡Golazo! Me dio la pelota. Sorry. Sorry la pone ahí. De repente Milos dice. ¿Me la prestas, hermano? Pa' adentro. El tercero y ahora sí definitivo a un minuto por jugarse. Este partido ya se definió. Ahí está el remate. Digo, el choque entre los dos. Choque de trenes. No pueden los azules. Por más que se ponen de acuerdo. Por más que intentan. Por más que centran. Que tiran. Que juegan. Ya hay mucho descontrol. Miren. Ya están golpeando. Ya está Milos. ¡Otra vez! ¡Ponla, papá! ¡Ponla! ¡Golazo otra vez! Muy buena jugada. Vamos a decirle buen pase a muchacho. Buen pase a Pulse. Pulse Bat. Ahí está. ¡Pum! ¡Pum! 4-0. Y esto. Oye, se están quedando. Se están quedando. Y ya estaba cantando. Que ya se nos iban, ¿eh? Que dijo ahí el muchacho. A veces pasa eso, ¿no? O algo así. A veces es así. Pues sí, muchacho. Hay veces que tienes buenos compañeros. Hay veces que la neta. Si dices. Rayos. ¿A qué te metes a jugar, muchacho? Si va a estar así. El remate de Dank. Les digo que no les sale nada, muchachos. No les sale nada. Mira, ahí están todos saltando. Todos saltando. ¡Vámonos! ¡Vámonos a despejar esa pelota! Ahora está Dank. Mete un centro. Puede ser al menos el de la honrilla. Buscan el de la honrilla. 4-0. Ahí está Sori. Sori, ¿no? La sacó primero Buxi. Ahí van los tres. Vean. Es lo que pasa, muchachos. Hay veces que estamos tan desesperados por jugar. Tan desesperados porque nos salga bien una jugada. Que empezamos a tratar de ir a todos los balones posibles. Y es donde falla el asunto. Es donde falla el plan. Puede ser el último. El último. ¿Acaso? El último. ¡No le dio milos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Un segundo por jugarse. Se acabó el partido. Y el equipo naranja es el vencedor con MVP. ¡Charles Milos! Muy buen partido. Se entendieron. Pero a la perfección. Chulada de partido. Nos vemos en el siguiente partido. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, muchachos. A ver si para el siguiente podemos conseguir esos mil puntos que necesitamos. Arrancamos este último partido de esta jornada futbolera en Turbo Fast & Sports. Ahora defendiendo los colores azules. Por el equipo azul. Chad Milos. Cold Moon. Y Quiff. Y por los orange. De este lado está Grant Witchman. ¡Uy! Sacando la pelota primero Milos. Grant Witchman. Witchoman. Digo. Hero. Y Kryptonites. Qué buenos nombrecillos ahora tuvimos. No ha habido uno así muy bueno. Tal vez este de Witchoman. Grant Witchoman. Se escucha ahí. Se escucha ahí dos dos. Le podemos dar el premio del día de hoy al mejor nombre de la jornada. Ahí está Milos. Ahí está Milos. Puede ser en esta. Perfecto. Antes la defensa. Ahora está el remate. Los naranjas atacan. Nada. Milos ya hace la Sunburns. Esa ya se la sabe. Regresa el jugador. Milos ahí metiendo la pelota. Un razoncillo nada más. ¿Quién la lleva? Quiff. Quiff saca la pelota. Ahora vamos de regreso. Que vienen los naranjas. Pero Koteman saca el valor y lo pone peligroso. Lo pone peligroso. Ahí puede ser para Milos. Milos lo revienta al sujetín que intentaba ir a la defensa. Y ya se prendieron los ánimos. Ya se prendieron los ánimos. Y después el primer. El primer. ¡Oh! Salvado. Impresionante. ¡Oh! Milos también. Doble salvada. ¿Cómo no? Primero Koteman. Después Milos. Y ahí va la pelota. ¡Ay rayos! Empezó a pegar horrible. Empezó a pegar horrible. Todavía puede tener oportunidad. ¡Qué buena jugada, muchachos! ¡Qué buena jugada! Una doble salvada. Primero el buen amigo Koteman se avienta desde la tercera cuerda y dice ¡Ahí te voy! ¡Cachenme! Y saca la pelota. Y después Milos hace un regreso triunfal. Que dice ¡Saca! ¡Arambolas! Ahí está. Puede ser el primero. Puede ser el primero. ¡Saca el balón! ¡Gran Huichoman! Ahí estaba atento para sacar el balón en la pelota del arco. Ahora vienen los naranjas. Vienen los naranjas. Están agarrando mal parados el equipo azul. Ahí está. Lleva. No. Ya se calmó todo. Se calmó todo. Esto puede ser Milos. Ahí está el remate. Remate. ¡Esquinadito! Otra vez Grant Huichoman y pone una de peligro. Pon una de peligro ahí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sáquense a volar. Dice Milos. ¡Otra vez! Quit sacó esa pelota arriesgándose a que le partieran todo a su Mouser. Pero el embarcador sigue en ceros. Ahí está otra vez Quit. Ahí está otra vez Quit. El remate ahora de este... ¿Cómo se llama ese güey? ¿Hero? ¿Hero? Sí. Pero no llega ni siquiera a media cancha. Ahí se puede ser de Quitman. Se arrepintió. Se arrepintió. Milos mete el centro. Venenoso. Venenoso. Ahí está el muchacho. Pégale. La pegó Chueco. Se puso al revés las llantitas. Y el balón salió chuequísimo. La tenía muy buena. Ahí está el remate. Gol de Quit. It's Quit es el que cierra la pinza. Ahí Quitman que está haciendo un partido impresionante. Mete el centro y It's Quit lo remata. Y le dice muchas gracias por ese centro. Que metemos el primero para los azules. 1-0 aquí en este estadio. No recuerdo cuál es. Creo que es el HDFG o el HFC. ¡Pal demonio! Ese. Ese estadio. Creo que estamos ahí porque hay mucha gente. Ahí está Milos. El remate. ¡Uh! Apenas peinó la pelota y la dejó un poquito comprometida para sus compañeros. Y ahí está el remate. Puede ser Milos. Puede ser Milos. ¡La saca! Primero Gran Wichoman. Me arrepiento, muchachos. En este momento declaro que Gran Wichoman es el mejor nombre de la historia en esta jornada de Turbo Fast and Sports. Ahí viene el remate. La puede ser Milos. Oye, remató. ¡Rebotó! Muy raro esa pelota. Eso impidió que Milos sacara un buen remate. Ahora la saca Gran Wichoman. La pone en juego. Él mismo la lleva. Él mismo la raspa. Él mismo la rebota. ¡Se la quitó a su compañero! Hero venía con más oportunidad. Y por el afán de rematar, por el afán de hacer la jugadota, le quitó una gran oportunidad a su equipo. Milos rebota ese balón contra la pared para sacarla de peligro. ¡Oh! Iba Chueca. Iba Chueca. Squid lo sabía. Y todos lo sabían menos Milos, que es el que se preocupó ahí. Ahora Milos lleva la pelota. La levanta. Todos vuelan. Todos vuelan. Code Man. Ahí está. Milos ahí le mete en un trancaso. Impresionante. ¡Vámonos! El remate. Vienen los tres. Oye, los tres rojos están atacando con todo. Vienen a darlo todo, muchachos. Aquí no aceptarán una derrota. Espérate. Cuidado, muchachos. Cuidado. Ahí está Milos. ¡Uh! Por poquito. ¡Esta puede ser de los naranjas! ¡Esta puede ser de los naranjas! ¡Gol! Ya era mucho si no metía esa pelota a Hero. Que ahí todos se desconcertaron y el balón quedó solito. Solito para el muchacho Hero. Que la mete. Tranquilo. Ya desde este momento puede sentirse más alivianado y puede jugar con un poquito más de orden. Pero ahí vamos. ¡Uno a uno! Naranjas y azules a 50 segundos de que se acabe este partido. Vamos a ver qué tal les va y quién cierra y si esto se va a la largue. Ahí está. ¡Vámonos! Ahí está. ¡Puede ser Milos! ¡Puede ser Milos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salvado! ¡Salvado el gran huichumán! Les dije. Les dije. Él tenía algo. Tenía algo ese carnalito. Ahí está el remate. ¿Puede ser? Tranquilo. Tranquilo. Squid lo sabe. Squid lo pone. Squid va a meter el centro. Miren. Ahí va a meter el centro. ¡Eso! ¡Uy! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno el remate. ¡Venga! ¡Venga Cole! Ahí está el remate. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Para dos naranjas! ¡Estas se pueden vestir de gloria! ¡Nada! Dice Milos. Ya tenía ahí medido el rebote. Ya tenía medido todo. Ahora saquen esa pelota. ¡Ay! ¡Carambolas! Milos casi la metía en propia puerta. Ahí está el remate. No viene nadie. No viene nadie. Los naranjas. Todos estaban afuera. Kozman toma su lugar en la portería. Él saca el balón. ¡Y se va a la largue! Aquí el que meta gol gana. Aquí el que meta gol se lleva toda la gloria. Van las naranjas. Gran huichumán. Trapen. Agarren ese gran huichumán. Qué ratero. Agárrenlo. Agárrenlo. Vámonos. Milos saca el balón. No muy bien, por cierto. ¡Ay! ¡Sáquenlo de ahí! Ahí está. ¡Ay! Es que hubiera sido mi culpa, muchachos. No podría vivir con esa culpa. Vámonos. 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 Milos no tiene jugo. No tiene jugo. Ahora ya lo tiene. ¿Cómo no? Va a meter en el centro. ¡Ah! No le alcanzó a dar ahí. Demonios. Pero ahí están los homies. Ahí están los homies. Squid la pone ahí. ¡Vámonos! Gol de Squid que hace un jugador impresionante. Como toma la pelota, la pica un poquito y ahí mismo en el aire la acomoda y mete el gol del Gane. Solo 27 segundos de tiempo extra y los ganadores son el equipo azul. MVP Squid. Muy buen partido, muchachos. Muy buena jornada. Aquí vamos a despedir esta jornada. Vamos a tener, pues, nuevos, este, vamos a andar campechaneando la jornada deportiva Turbo Foston Sports. Vamos a tener aquí Rocket League porque, como les dije, ya tenemos torneos que para la próxima semana vamos a tener alguno. Y lo vamos a andar campechaneando, como les decía, con Fall Guys. Porque Fall Guys es un juego que me gusta. La verdad está muy competitivo. Está muy bueno. Todavía no ganamos. Pero ahí está. Ahí está. Por esta es todo por hoy, muchachos. No conseguimos el desafío, pero se los juro, ya para la otra lo vamos a tener completado. Pero si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, si les gustó esta jornada deportiva de Turbo Foston Sports, nos veremos la próxima semana donde pueden disfrutar de otros partidos u otras carreras. Ahí en Fall Guys. Yo soy Chad. Nos veremos. Gracias por ver. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Scríbete!